Queridos hermanos y hermanas, las estigmas de Padre Pío han sido objeto de controversia durante años, con algunos creyendo que eran heridas autoinfligidas, y otros considerándolas una manifestación divina. Estas discusiones han continuado hasta nuestros días, aunque ahora, gracias al material recopilado, es posible aclarar este fenómeno inexplicable. El profesor Esio Fulcheri, profesor de anatomía patológica en la Universidad de Génova y de paleopatología en la Universidad de Turín, participó en una conferencia sobre las estigmas de Padre Pío, organizada por los frailes capuchinos en San Giovanni Rotondo. En su intervención, quiso aclarar y eliminar imprecisiones y teorías absurdas. Después de examinar abundante material, fotográfico y documental, Fulcheri afirma que las estigmas de Padre Pío siguen siendo científicamente inexplicables. Explica que toda herida, ya sea superficial o profunda, debe seguir necesariamente un proceso evolutivo. En otras palabras, la herida, en el momento del trauma, no puede permanecer en la misma condición. O se cura inmediatamente, o si la curación ocurre con dificultad, puede llevar a graves consecuencias que a menudo incluyen infecciones. En estos casos, si hay curación, se manifiestan evidentes fenómenos cicatriciales y retracciones. Es imposible que la herida permanezca abierta con el tiempo. Si eso ocurre sin cambios, nos encontramos ante un fenómeno inexplicable. Fulcheri destaca que en el tiempo de Padre Pío aún no existían antibióticos, por lo que las posibilidades de evitar infecciones eran aún más remotas que en la actualidad. Fulcheri continúa explicando que no puede imaginar qué sustancias podrían mantener las heridas abiertas durante 50 años sin provocar importantes consecuencias. Cuanto más se estudia la anatomía y fisiopatología de las lesiones, más se da cuenta de que una herida no puede permanecer abierta como ocurrió con las estigmas de Padre Pío, sin complicaciones o consecuencias para músculos, nervios y tendones. Los dedos del fraile siempre presentaban una forma esbelta. Eran de un color hermoso y estaban limpios. Teniendo en cuenta las heridas que atravesaban la palma de la mano y se extendían hacia el dorso, sus dedos deberían haber estado hinchados, inflamados, rojos y afectados por una grave disfunción funcional. Quienes sufren lesiones de este tipo tienen los dedos contraídos y la sensibilidad alterada. En el caso de Padre Pío, sin embargo, las evidencias contrastan con la presentación y evolución de una herida tan extensa, independientemente de la causa inicial. Este es el testimonio de la ciencia. Fulcheri afirma que debe declarar su incapacidad para explicar algo muy complejo. La ciencia, en el estado actual del conocimiento, no puede proporcionar ninguna explicación científica. Lo que emerge es su incompetencia para definir una lesión que para nosotros no tiene y no puede tener ninguna explicación científica. El estudio del Dr. Fulcheri excluye que Padre Pío haya podido causarse estas heridas, y también el Dr. Giorgio Festa, quien examinó personalmente las estigmas del santo, ha excluido sin lugar a dudas el uso de cualquier sustancia química, incluido el ácido fénico, a menudo citado por los detractores. El uso prolongado de este ácido habría causado daños irreparables y evidentes. Hermanos y hermanas, estos testimonios por parte de hombres de ciencia ofrecen puntos de reflexión profundos. Invitan a considerar los aspectos misteriosos de la vida y reconocer que existen fenómenos más allá de nuestra comprensión. Podemos dejar espacio para el misterio y aceptar la obra de Dios que supera el conocimiento humano. Que este testimonio ayude a fortalecer la fe de todos nosotros y a abrazar el poder inmensurable de Dios, que actúa de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión limitada. Déjenos saber en los comentarios lo que piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos vídeos y ser parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga.